Confía, porque aprender con los mejores te lleva a otro nivel. Volá, porque llegar lejos es posible. Experimentá, porque es la única forma de estar preparado para todo. Saltá, porque siempre puedes llegar más alto. Despegá, porque la vida es hoy. Sentite libre, porque donde vayas serás el elegido. Estudiá en la UPSA y demostrarle al mundo de qué estás hecho. Inicio de clases 10 de febrero. UPSA. POSPODES.